Pedro Sánchez anuncia que aumentará el gasto en defensa. El presidente del gobierno quiere que el gasto militar aumente progresivamente en los próximos años hasta alcanzar el 2% del PIB para cumplir así con el objetivo marcado por la OTAN. Sánchez dice que la guerra en Ucrania a las puertas de Europa ha hecho a la Unión Europea replantearse la política exterior y de seguridad común. En este sentido, el presidente ha asegurado que desde que llegó al Ejecutivo el gasto en defensa ha ido aumentando hasta suponer un 1,4% del PIB actualmente. Ahora se deberá negociar con los diferentes grupos parlamentarios para incluir en los presupuestos del año que viene la partida que se destinará para material y personal militar. Su socio de gobierno, Unidas Podemos, no ha tardado en cuestionar esta decisión, argumentando que en España hay otras prioridades. El Partido Popular, por su parte, ha aplaudido que el gobierno decida invertir más en defensa ante el desafío internacional que se cierne sobre Europa. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido la medida adoptada por el gobierno diciendo que la guerra en Ucrania es una amenaza que mañana puede tocarle al resto de Europa. Es una amenaza, no solamente contra Ucrania, a la que está machacando, sino contra toda la comunidad internacional. Hoy es Ucrania, mañana pueden ser otros países. Y ante eso, los países que somos democráticos, que vivimos en una comunidad internacional de valores, tenemos que hacer una apuesta por la defensa, porque la defensa es paz con mayúscula.